Ay, eres tú la mujer que me mata, algo que tú me encanta mujer Eres tú la que me pone a sudar, a ninguna como tú Ven para acá, bailemos este ritmo, reggae al compás Un, dos, tres, pasito pa' adelante, un, dos, tres, un pasito pa' atrás El sentimiento lo que tú me estás tramando, baby Eres tú la mujer que me mata, algo que me mata, algo que me mata, algo que me mata Olvídame, si quieres, votame, si lo deseas Yo a ti no te amo, a ti no te amo, a ti no te quiero, baby Tienes que comprender, que yo a ti no te quiero, mujer Así que déjame un rato, quiero seguir mi paso, déjame, mujer Tú piensas que todo es magia, pídeme la verdad, te crees, galaxia No entiendo por qué tú me engañas, y yo a ti Dándote mis mejores ganas de amar, mis mejores ganas de espirar Dándote mis ganas de contemplar todo No entiendo lo que yo a ti no te quiero Tienes que comprender que mi amor es sincero Olvídame, baby, olvídame Tú piensas que todo fue pasajero No entiendes que mi amor por ti ahora es ciego Tú me traicionaste y ahora tú me niegas La realidad de este juego no lo tolero Tienes que comprender que mi amor para ti no es algo para jugar Tienes que entender que yo ya no te quiero El amor propio primero, tú para mí un desecho No entiendes que tú No entiendes que tú